¡Soltero! ¡Soltero! ¡Bailemos, bailemos, bailemos, soltero! ¡Soltero! A ver, invitamos, invitamos a todos los solteros. Oiga, a todo público, vamos a bailar con un interés. Lleva la manita arriba. Palmas, palmas, arriba, solteros, arriba, laderas, arriba, la mano. ¡Y salteros, salteros! ¡Venga! ¡Y salteros, salteros! ¡Señor, salteros, salteros, salteros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!